el PMI Madrid. Espero que aprovechen un poquito esta charla que voy a dar. Vamos a estar hablando de los skills que yo creo son relevantes de cara a lo que se viene respecto a la gestión de proyectos y desarrollo de productos, a medida que el agilismo se va implantando y se va imponiendo como metodología de trabajo y más importante como filosofía. Entonces, vamos a empezar por, miren, voy a mostrarles la agenda, pero la agenda como soy ágil ya la cambié. Así que la agenda dice lo siguiente, dice primero vamos a hacer un repaso de roles y responsabilidades en Scrum. Scrum, como probablemente saben si están escuchando este webinar, es de lejos el sabor ágil de mayor adopción en la industria y por lo tanto cuando hablamos de agilismo en líneas generales siempre tendemos a explicar las prácticas y a tener conversaciones centradas alrededor de Scrum. Ahora, Scrum no es la única metodología ágil y en particular hay otras que voy a estar hablando un poquito de Kanban, porque en Kanban quizás hay una posición un poco más interesante para un project manager tradicional. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, primero vamos a repasar los roles y responsabilidades en Scrum. Vamos a hablar de qué significaría que el project manager se transforme en un Scrum Master, qué significa si el project manager se transforma en un Product Owner y en qué escenarios puede llegar a ser viable que el project manager siga ejerciendo con un título de project manager y qué significa eso. Ahora bien, como el título del webinar es Skills Necesarios, lo que vamos a estar viendo es cuáles son los skills que son necesarios tener o desarrollar para poder desempeñarse en forma efectiva en cada uno de estos nuevos roles. Ahora bien, como dije, ya cambié la agenda. Lo primero que voy a hacer es olvídense de esto, esta agenda no va más. Bueno, en realidad sí va. Lo que voy a hacer es agregar algo acá arriba. Vamos a hacer un punto uno, que es qué skills no son necesarios. ¿Qué skills no son necesarios o no son buenos tener si uno va a querer desarrollarse dentro del project management ágil? ¿Por qué estos skills en realidad no tienen? En realidad lo que voy a comentar son skills que no son buenos tener nunca, por más que uno no sea ágil, por más que uno esté en un ambiente totalmente tradicional. Y es simplemente para aclarar que hay distintos puntos de vista de la gestión de proyectos y de qué estilo de gestor de proyectos es el más efectivo. Y yo soy un seguidor de la escuela de pensamiento que cree que un gestor de proyectos no tiene que tener como característica personal y como skill lo que tradicionalmente se llama comando y control. Autoritarismo, o sea, el perfil que cree que es buen project manager, porque es bueno dando órdenes, es bueno diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, bueno haciendo micromanagement. Ese perfil de project manager, primero que nada yo creo que no sirve tampoco en proyectos tradicionales, pero segundo, definitivamente no va a servir en una metodología ágil o en una empresa que está tratando de adaptar el agilismo. De hecho va a ser muy contraproducente. Por lo tanto, esto definitivamente es algo que yo creo que son muy pocos los project managers que tienen este tipo de perfil, pero son muy dañinos porque generan una imagen negativa del project manager en muchos campos que están mirando hacia los project managers como un rol de liderazgo. Hay otro skill que no es bueno, en realidad no es que no sea bueno, es que más que nada es inútil. Un skill que no sirve demasiado para el agilismo es el skill del burócrata. O sea, el project manager que ha quedado relegado a una posición puramente de generador de documentación, de actualizador de Gantt charts y que en realidad no tiene ningún tipo de injerencia en lo que está sucediendo en el proyecto. Que esto yo también he visto. A ver, yo cuento esto porque ambos perfiles los he visto, he trabajado con este tipo de gente en organizaciones grandes donde me he desempeñado como coach, como por ejemplo la Telefónica de Bélgica y el Correo Belga. Entonces, estos son los dos estereotipos del gestor de proyectos que ya de por sí para mí en una empresa tradicional no tienen mucho sentido y menos aún cuando estamos intentando hacer agile. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito de los roles y las responsabilidades en Scrum y vamos a discutir qué significa convertirse en Product Owner, qué significa convertirse en Scrum Master y qué significa no querer permanecer como project manager en un entorno ágil sin convertirse en ninguno de los dos. Y vamos a empezar entonces con el Scrum Master. Bueno, este es un dibujo que suelo hacer en mis cursos de Certified Scrum Master donde estoy tratando de visualizar un poco lo que son las responsabilidades de este puesto. El rol de Scrum Master es uno de los roles con mayor grado de falta de comprensión en la práctica y en la industria y esto es un poco guiado porque quizás en los primeros libros de Scrum se describía al Scrum Master como el project manager ágil. Ahora, con el paso del tiempo y con la experiencia nos hemos dado cuenta que en realidad el Scrum Master se parece mucho más a un coach, un coach, o sea, un entrenador, que a un project manager. ¿Y qué significa ser coach? Bueno, significa que lo que uno está pensando, el coach, ¿qué es eso? Piensen en el coach de fútbol, el entrenador del equipo de fútbol. El entrenador es una persona que no juega, pero su objetivo es que el equipo gane. ¿Qué significa que el equipo gane en un contexto no deportivo, donde a veces es difícil medir? Bueno, que el equipo gane no significa que el proyecto se entregue a tiempo y bajo las condiciones pactadas con el cliente, sino que significa que el equipo, a ver, en un contexto de, piensenlo así, a ver, que el equipo gane es el objetivo del coach, no, en realidad el objetivo del coach es que el equipo juegue bien. Y el equipo, si el equipo juega bien, va a ganar si tiene condiciones suficientes como para superar al rival. Bueno, pensemos al rival como el proyecto, ¿ok? El objetivo del coach es que el equipo juegue bien, y si el equipo juega bien y el proyecto era factible, entonces el equipo va a ganar, o sea, va a entregar el proyecto a tiempo. Entonces, lo que tiene como responsabilidad el Scrum Master es eliminar cualquier tipo de incertidumbre respecto a que el equipo esté dando todo lo que puede dar de sí mismo. Que es una diferencia bastante sustancial con decir que garantiza que el proyecto sea un éxito o que se entregue a tiempo. Lo que básicamente estamos diciendo es, el Scrum Master provee un equipo de alta performance. Ahora, ¿cómo lo provee? Mediante el servant leadership, o sea, el liderazgo servil. ¿Qué significa liderazgo servil? Significa que es una posición de estar a la ayuda del equipo. How can I help? ¿Cómo puedo ayudar al equipo a ser exitoso? ¿Cómo puedo ayudar al equipo a operar, a trabajar bien en conjunto, a ser un equipo de alta performance, a tener los skills técnicos necesarios como para desarrollar software de alta calidad con un alto nivel de productividad? ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace el Scrum Master en concreto? Bueno, primero que nada, el Scrum Master es el experto en Scrum. Con lo cual, ya pueden ir pensando que un skill, no sé si llamarlo skill, pero un conocimiento que es importante tener si uno quiere pasar al rol de Scrum Master es que tiene que tener fuertes conocimientos de Scrum, mínimamente teóricos, idealmente prácticos. Como mínimo, tienen que haber, a ver, el mínimo absoluto sería que tomen un curso de Scrum de buena calidad. No tiene por qué ser un Certified Scrum Master, pero tiene que ser un curso donde aprendan algo. Idealmente que también hayan quizás leído algunos libros, hayan concurrido a alguna reunión de Agile Spain. Digamos, tener un mínimo de idea de qué significa ser un buen Scrum Master, más allá de un webinar de una hora que estoy dando. Convertirse en experto, convertirse en proficiente en Scrum, no es una tarea sencilla y no es algo que sucede en pocos días. Scrum es muy fácil de explicar, es muy fácil de entender la definición de Scrum, pero es muy difícil entender las sutilezas que lleva el hacerlo correctamente. Entonces, el Scrum Master es responsable de llevar adelante una correcta implementación de Scrum. Es responsable de, en el contexto de Scrum, definir la forma de trabajar en el día a día. Eso significa que, como responsable del framework de Scrum, uno tiene que estar ayudando a definir cosas como, por ejemplo, cuánto tiene que durar el sprint, cuándo conviene que empiece y termine el sprint, cómo organizamos el área de trabajo, qué herramientas vamos a usar, usamos herramientas electrónicas, usamos tableros físicos. Bueno, todo este tipo de decisiones dependen del Scrum Master, o el Scrum Master por lo menos tiene que ser el guía, el guía a veces material y a veces espiritual, en cuanto a tomar este tipo de decisiones. Bueno, ¿qué más hace el Scrum Master? El Scrum Master es un facilitador. Facilitador significa que es un moderador de reuniones, ocupándose de que las reuniones sean efectivas, que estén timeboxeadas, o sea que tengan una duración fija y que cumplan su objetivo. En particular las reuniones de Scrum, pero todo tipo de reunión en general. Esto es un rol que hoy en día muchas empresas no tienen y que realmente se justificaría que tengan, porque cuando vemos, lo que vemos es que es muy muy común que las reuniones en empresas duren demasiado, que no cumplan ningún objetivo, la gente está en la reunión y no sabe por qué. Cuando ponemos un facilitador tenemos grandes chances de que la reunión sea exitosa, con lo cual se aprovecha el tiempo de la gente que fue invitada. Finalmente, proteger al equipo, ¿proteger al equipo de quién y de qué? Proteger al equipo de interrupciones y de disfuncionalidades de gente que no entiende cómo funciona el ciclo Scrum y que pretende, por ejemplo, insertar trabajo que no es urgente en el medio del sprint o cambiar de prioridades en el medio del sprint sin que se justifique. Y finalmente, y lo dejo para el final porque este en realidad es el skill que más relevante es con respecto a lo que hace un project manager tradicional, tenemos este skill de solve blocking issues, que significa resolver problemas que bloqueen al equipo. Y este skill es un skill que requiere mucho conocimiento de la empresa y de la organización, mucha habilidad política, yo diría, mucha proactividad. Poder hacer esto requiere muchas de las características que son necesarias en un buen project manager hoy en día desempeñándose en un ambiente tradicional. Las otras, a ver, un project manager tradicional definitivamente no necesita saber del framework de Scrum y por lo tanto no necesita esto tampoco. No necesita ser un coach, obviamente un buen project manager será un buen coach, pero no necesita hacer eso. Proteger al equipo, no tiene mucho sentido. Esto de server leader tampoco y esto de facilitar menos todavía. Así que en la práctica, si ustedes fijan, de todas las skills que tiene y de todas las responsabilidades que tiene un project manager tradicional, la única que queda es esta. Y por eso es que decimos que hoy en la concepción moderna de Scrum no es el camino típico para un project manager convertirse en Scrum Master. Pero definitivamente es una opción a explorar porque Scrum Master es un puesto muy interesante, muy nuevo, con mucha proyección, porque el Scrum Master se convierte en el agente del cambio de la organización. Es un poco el evangelista. Con lo cual es un... Si ustedes se sienten cómodos con estas responsabilidades que yo acabo de describir, si ustedes creen que tienen... ¿Qué skills necesita un Scrum Master? Necesita mucha empatía, necesita soft skills. Para ser un buen coach, uno tiene que... A ver, el coach es una persona que es un guía, es un mentor, es un perfil que requiere cierto tipo de... Skills es coaching, básicamente. Hay mucho de psicología, hay muchos skills que no son tradicionales en la empresa y definitivamente no son tradicionales en el project manager, pero el project manager que lo tiene puede llegar a ser un muy buen fit para trabajar de Scrum Master. Bueno, pasemos un poco al Product Owner que ahora sí es... Este es el perfil que tradicionalmente se asocia al Product Manager, pero en la práctica si nos ponemos a ver un poquito las responsabilidades, vamos a ver que tiene un fit un poco mejor. Bueno, empecemos por lo clásico. Se dice que el Product Owner en Scrum es responsable del retorno de inversión. O sea, es responsable de que lo que se está invirtiendo, que básicamente es el tiempo del equipo, genera un retorno de inversión positivo para la organización. Para eso se le da la responsabilidad de la visión y se le da la responsabilidad del presupuesto. Y cuando decimos presupuesto decimos que se le da el control del equipo. Y el control, tengan cuidado, ¿qué significa se le da el control? El Product Owner es el responsable de especificar los requerimientos y de priorizar los requerimientos. Y por lo tanto, el Product Owner decide qué es lo que se hace y en qué orden se hace. Y por eso es que decimos que es responsable del presupuesto. Porque en la práctica, la persona que decide qué es lo que hay que hacer y en qué orden hay que hacerlo, es la persona que es responsable de decidir en qué se ejecuta el presupuesto y por lo tanto es responsable de definir la visión y es responsable de generar retorno de inversión. Todas estas cosas van conectadas. Todo esto que estoy acá va todo conectado entre sí. Es un gran... Ahora, el problema es que acá no figura en ningún lado el que se entregue el proyecto a tiempo y que se entregue en tiempo y forma y que cumpla con los requerimientos especificados. Bueno, justamente porque lo que Scrum dice cuando define el rol de Product Owner es no tiene absolutamente ningún sentido separar a la persona que decide qué es lo que hay que construir en base a la visión del negocio, de la persona que se ocupa de monitorear y definir los tiempos. No sé si ven ahora porque ya acabo de hacer bastante lío, acá voy a borrar un poquito. No sé si ven acá lo que estoy destacando. Estoy destacando las dos preguntas que tiene el Product Owner en su mente. Están en inglés pero lo traduzco. ¿Qué tenemos que construir? Y lo estamos construyendo suficientemente rápido. Suficientemente rápido significa que considerando los objetivos económicos, considerando el plan de negocios, considerando la ventana del mercado, me tengo que preguntar si el equipo, que yo tengo garantías que el equipo está yendo a la máxima velocidad que puede ir. ¿Por qué? Porque tengo un buen Scrum Master y obviamente me imagino lo que estarán pensando. No tengo ninguna garantía. Pero bueno, así funciona Scrum. La separación de roles es, el Scrum Master garantiza que el equipo es un equipo de alta performance. Y el Product Owner se ocupa de preguntarse, dado este equipo de alta performance, ¿estamos yendo suficientemente rápido? Obviamente si ustedes creen que la respuesta a esto es no, y que la razón es que el equipo es lento, ahí tienen un problema con el Scrum Master. Y tienen que ir al ring de boxeo a pelearse con el Scrum Master, porque el Scrum Master, a ver, supo que el Scrum Master mismo te diga, bueno, la verdad que este equipo es un desastre. Y que te diga, estoy superado, no puedo hacer bien mi trabajo. Pero si el Scrum Master te está diciendo que el equipo trabaja bien, y el equipo te está diciendo que el equipo trabaja bien, no podemos decir que no. O sea, no podemos decir, este equipo es lento. Lo que tenemos que decir es, la planificación es irrealista. Y esto, admitamos que es difícil. Admitamos que es difícil porque típicamente la planificación, cuando la planificación es irrealista, la planificación fue impuesta. Y fue impuesta por personas que a veces están por acá arriba del Product Owner, son los stakeholders, la gerencia, el cliente. Entonces, tenemos un problema que no es demasiado fácil de solucionar. Pero bueno, por eso es tan difícil el rol de Product Owner, y por eso a los que se sienten que son gente corajuda, y que tiene gran, digamos, valentía, y Project Managers tradicionales, se recomienda que vayan a hacer esto. Y por lo tanto, si se dedican a ser Product Owners, van a tener que dedicarse a otras cosas interesantes, como por ejemplo, la planificación del proyecto, el seguimiento de si vamos bien o no vamos bien, y la comunicación con los stakeholders, comunicarse con la gerencia, comunicarse con el cliente, y la gestión de la comunicación. Otras cosas que no aparecen acá es la gestión de riesgos, también responsabilidad del Product Owner en gran mayoría, y la gestión del cambio, cambios en los requerimientos. Bueno, como ven, un gran nivel de solapamiento y de compatibilidad con el rol clásico del Project Manager. Con la diferencia que el Project Manager tradicional también hace cosas como Work Breakdown Structure, hace un seguimiento día a día, cosas que ya no van a estar en manos del Product Owner, pero por otro lado, el Product Owner va a tener una alta responsabilidad en lo que hace al tema de visión y de requerimientos, que no es clásico. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, se hace una... Se genera un rol que es un híbrido entre Product Manager y Project Manager, y ese rol pasa a ser el rol que tiene la mayor cantidad de responsabilidades y el mayor encaje con el rol tradicional de Project Manager. Por eso, muchos Project Managers hoy están analizando, estudiando y considerando volverse Product Owners. Pero vamos a ver si no hay algún tipo de tercer camino. ¿Qué pasa con Project Managers que quieren seguir como Project Manager? Y están pensando qué rol elegir. Bueno, si ustedes quisieran quedarse como Project Manager, hay un par de opciones. Hay un par de opciones. Vamos a estudiar un par de opciones. A ver. La opción A es decir, no hago Scrum. Entonces, si no hago Scrum, no tengo por qué definir un Scrum Master y un Product Owner. Entonces, lo que pasa es que si no hago Scrum, ¿qué significa ser ágil y no ser Scrum? Bueno, por ejemplo, habría que elegir otro sabor de agilismo. Uno podría, por ejemplo, elegir Kanban. Y la ventaja de Kanban, que es su ventaja y su desventaja, es que en Kanban no hay roles y por lo tanto se puede... No hay roles significa poder poner cualquier rol que quieras. No significa que nadie puede tener ningún rol. Entonces, ustedes podrían perfectamente tener un Project Manager en Kanban. Y si tienen un Project Manager en Kanban, es completamente abierta la definición de roles y responsabilidades. En la práctica, Kanban, ustedes pueden empezar a hacer Kanban exactamente... Perdón, que se me pone la computadora en Sleep Mode. Ustedes podrían decir, empezamos exactamente como estamos hoy. Lo que pasa es que para ser ágiles tienen que empezar a migrar hacia un paradigma ágil. Y entonces ahí van a tener que empezar a quitarle algunas responsabilidades al Project Manager que corresponden, por ejemplo, a la autogestión del equipo. Si ustedes no tienen equipos autogestionados, difícilmente puedan llamarse ágiles. Y van a tener que empezar a... Bueno, de a poco, digamos, a hacer coaching, que ya no es, digamos, que se acerca un poco al rol de Scrum Master y hacer gestión de proyectos ágiles desde el punto de vista de estimación y planificación ágil que se acerca al rol de Product Owner. Pero bueno, podría llegar a ser un camino como para iniciarse en el agilismo sin tener que decir, no tenemos más Project Managers. Hay otra opción que yo veo como factible. Y esta opción en realidad puede llegar a ser la más interesante. La opción B para permanecer como Project Manager en un contexto de agilismo es mirar más allá de lo que es IT, más allá de lo que es desarrollo de software. Y mirar al proyecto... A ver, yo estoy pensando en proyectos que tienen requerimientos que van más allá del desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, si estamos desarrollando... Supongamos que estamos desarrollando un producto nuevo en una empresa de servicios. O sea, un servicio nuevo. Quizás haya cierta parte del software a desarrollar. Pero más allá de eso, hay toda una serie de actividades a coordinar. Fuera del software. Voy a poner acá. Fuera del software. Por ejemplo, actividades que podríamos tener que coordinar son... Actividades de campañas de marketing, actividades de rollout, capacitación de la gente del call center. Quizás hay que hacer un upgrade de cuestiones de hardware. En fin, toda una serie de actividades que van más allá del desarrollo del software. Y esas actividades, quizás, por las características que tienen, son más factibles de ser gestionadas utilizando herramientas tradicionales de la gestión de proyectos clásica como Work Breakdown Structure y Gantt Charts. Principalmente porque a veces estas actividades tienen muchas dependencias, muchas especializaciones. Entonces, en la práctica puede seguir habiendo un rol para el Project Manager en todo lo que está por fuera del proyecto de desarrollo del software. Aunque habría que ir estudiando porque de a poco Scrum se va imponiendo más allá del software. Y lo que estamos haciendo cuando hablamos de Scrum for el software es tratar de aplicar los principios y valores ágiles y quizás la filosofía ágil a la gestión integral de proyectos dentro o fuera del software. Entonces, ahí siempre va a venir bien tener una visión del agilismo y ser un Project Manager con un espíritu ágil. O sea, un Project Manager que cree en la colaboración, cree en la comunicación, que no es un burócrata, que no es un comando y control, que cree en el equipo, que cree en la autogestión de los equipos, que entiende de agilismo, que tiene una base sólida de conocimientos ágiles. Y ahí uno podría llegar a desarrollarse exitosamente en un rol de Project Manager en un proyecto que tiene un componente de Agile. Así que, bueno, ¿qué rol elegir? Depende de cada uno. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar, primero que nada, tiene que ponerse a pensar en qué contexto estoy inserto. Mi organización, qué tipo de proyectos hace, qué tipo de productos desarrolla, qué es un producto. Por ejemplo, una gran disyuntiva, a la hora de pensar en convertirse en Product Owner, es, ¿mi empresa es principalmente una empresa que se dedica a la innovación y al desarrollo de productos? ¿O es una empresa en la que la mayoría de los proyectos tiene como característica principal el alineamiento, alignment de múltiples stakeholders con intereses que a veces se contraponen? Esta es una pregunta muy interesante, porque si ustedes están en una empresa que es altamente innovadora, altamente innovadora es un perfil clásico para el Product Manager. Entonces, ¿qué estamos buscando acá? Estamos buscando gente que típicamente no viene trabajando en Project Manager. Porque el skill, es el skill que es importante tener en este tipo de ambiente, es creatividad. Creatividad, quizás también, digamos, no sé, el skill de la gente que es muy innovadora, ¿qué características tienen? Típicamente los asociamos con gente que es muy, muy ágil en el sentido de piensa muy rápido, de cambia dirección muy rápido, es capaz de producir múltiples visiones y múltiples teorías de cómo tienen que ser las características del producto, la interfaz usuario, esto y lo otro, en forma muy efectiva, muy visionario. Eso en general no es el perfil tradicional del Project Manager. El Project Manager, la gente que le gusta el Project Management en general es gente un poco más, digamos, racional, más metódica. Los innovadores, los creativos, son gente que en general los vemos como, viste, el perfil así, un poco el artista, el volado. Entonces, en este tipo de ambientes en general no, bueno, en general el Project Manager no termina siendo Product Owner. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajé en Belgacom, nosotros teníamos proyectos que tenían que ver con innovación, la parte del web interactiva, de televisión interactiva, y ahí teníamos Product Owners que venían del Product Manager, era gente realmente muy creativa y muy innovadora, que no sabían nada de Project Management, y eran excelentes Product Owners. Porque ahí en general lo que hace falta es tener visión de producto, saber guiar, y nadie te está diciendo que, nadie te va a decidir, prácticamente no hay stakeholders. Vos, el Product Owner, en este tipo de contexto, define él mismo qué características tiene que tener el producto, y nadie le dice qué es lo que tiene que hacer, nadie le baja línea. Ahora bien, hay otro tipo de ambiente de proyectos, que es el, a ver, por ejemplo, el proyecto más grande que yo hice en Belgacom, era el crear el programa de loyalty, de lealtad, donde uno sumaba puntos. O quizás otro proyecto donde estaba también haciendo coaching, era Data Warehouse y Business Intelligence, para hacer reporting, o otro proyecto que era uno para optimizar el sistema de pago de comisiones a proveedores. Este tipo de proyectos, en general, el grado de innovación es relativamente bajo. Siempre se busca un poquito de innovación, pero no estamos haciendo, desarrollando el próximo iPhone. Lo que estamos haciendo es, estamos tratando de implantar un SAP, estamos tratando de mejorar un proceso, o de entregar un proyecto fixed price, fixed scope, a tiempo, etc. En general, en estos contextos, el skill más importante es que vamos a encontrar que hay múltiples stakeholders, y esos stakeholders no se llevan bien entre ellos, o no están alineados, o tienen intereses contrapuestos porque vienen de distintas áreas de la empresa, o porque tienen expectativas diferentes, o porque simplemente no se llevan bien stakeholders. Y lo que hay que hacer como objetivo principal es generar un alignment entre esta gente. O sea, lograr que se pongan de acuerdo entre ellos, y que cuando no se logran poner de acuerdo, que por lo menos tengan cierto nivel de coherencia en cuanto a la especificación de requerimientos, y que alguien decida en la práctica qué es lo que se tiene que hacer que beneficie a toda esta gente. O sea, buscar lo que sería el óptimo. El óptimo, no un óptimo local, que es lo que quiere, porque en la práctica, este tipo acá, lo único que le interesa es que se haga lo que él quiere. Entonces, si él está pensando en él mismo, y está pensando con un pensamiento silo, obviamente lo que es óptimo para él, no necesariamente es óptimo para la empresa entera. Lo que es óptimo para la empresa entera es lo que optimiza al sistema, o sea, lo que optimiza los intereses de todos los stakeholders en común. Y ahí, ese es un rol que puede ser muy, muy interesante para un project manager tradicional. Porque ahí el project manager tradicional, actuando como product owner, tiene como responsabilidad principal generar alignment entre toda esta gente. Significa que esta gente va a estar ocupándose de escribir las historias de usuario. Y las historias de usuario van a venir acá a este pipeline, y lo que hace el product owner es gestionar el pipeline. Decidir de todas estas posibles historias de usuario, cuál se hace y cuál no se hace, y en qué orden se hace. Pero entienden la diferencia, no está escribiendo las historias de usuario. El que estaba acá arriba, el innovador, este tipo sí escribía las historias de usuario, le venían a su mente, era el tipo que soñaba las historias de usuario. Y este de acá abajo, está gestionando las historias de usuario, y está generando alineamiento entre múltiples stakeholders. Entonces, este rol, este rol de product owner, en este tipo de proyecto, es muy, muy compatible con el project manager tradicional. Porque es una persona que ya está acostumbrada a trabajar con gerentes, a trabajar con clientes, a trabajar con gente que no se lleva bien, y a tener que tomar decisiones, o sea, a tener que tomar decisiones. Tratar de generar acuerdos, y cuando no se llega a un acuerdo, tomar decisiones. Entonces, por lo tanto, si ustedes están en un contexto donde la mayoría de los proyectos tienen este tipo de características, entonces, ahí sí, yo creo que se puede generar un paralelismo bastante fuerte entre el project manager y el product owner. Igualmente, recuerden que los skills que van a necesitar no dejan de requerir que, digamos, a ver, ¿cuáles son los skills que se necesitan en este tipo de situación? Claramente se necesitan skills de comunicación, de saber generar consenso, quizás skill de negociación, el skill que tiene un embajador, saber negociar, saber generar, uno está hablando con múltiples personas de importancia y tiene que tratar de lograr que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, tener suficiente fuerza como para decir, bueno, señores, vamos a ir en esta dirección porque ustedes no se ponen de acuerdo, así que yo decido. Esto un poco da el panorama, creo, de los diferentes skills que son necesarios dependiendo del tipo, del rol que decidamos tomar y en particular si decidimos tomar el rol de product owner del tipo de product owner que seamos. Entonces, para repasar un poquito, si decidimos convertirnos en Scrum Master, vamos a necesitar skills de coach. Skills de coach significa ser bueno con la gente, tener skills de psicólogo, tener mucha empatía, que la gente te respete, y te respete no porque vos sos una persona con autoridad, sino que te respeten porque sos un líder, porque sos una persona a quien admiran, una persona que le genera respeto de ese estilo, el respeto que te genera un líder a quien admirás, una persona que es inspiradora, una persona que te motiva, que te guía a través de la tormenta. Este es el tipo de skills que están buscando en Scrum Master. No es tan importante que tengas buenos skills de comunicación, no es tan importante que tengas buenos skills de... Definitivamente no necesitan ningún tipo de skill de reporting o burocrático, etc. Product Owner, dependiendo de si estamos en un perfil, en un proyecto orientado a la innovación, o estamos en un proyecto más tradicional, más orientado a la mejora de procesos, o a un proyecto de tipo consultoría, donde la innovación ya fue decidida de antemano por el cliente, bueno, ahí tenemos el... Para el innovador, skills de creatividad, etc. Y para el otro, tenemos los skills más clásicos de Project Manager, o sea, tiene que ser una persona que sea muy buena generando consenso entre stakeholders, muy buena comunicando avance, muy buenas skills de planificación, de poder hacer una planificación realista de un proyecto, poder tomar decisiones si el proyecto termina siendo irrealista, skills de planificación, skills de presupuesto, budget, es una persona que tiene que ser capaz de entender figuras económicas y de hacer proyecciones de retorno a inversión, proyecciones económicas, de poder hacer un seguimiento de presupuesto ejecutado, el saber de Earned Value Management, es muy valioso en el caso de un Product Owner de estas características, porque en Scrum es muy fácil calcular el Earned Value. Pero también, sin olvidar que uno tiene que ser bueno, digamos, escribiendo requerimientos, porque uno tiene que saber escribir historias de usuario, o al menos tiene que saber distinguir entre buenas historias de usuario y historias de usuario que no son tan buenas. En general, es importante entender el negocio. Si uno es productor y no entiende el negocio, es medio difícil. Y bueno, finalmente teníamos también el perfil de Project Manager que se queda en lo que es Scrum fuera del software, que ahí la verdad es que mucho no cambia, pero siempre viene bien tener conocimientos de agilismo. Ok, bueno, un poquito con esto termino mi parte no interactiva. A partir de ahora y durante el tiempo que nos queda, que nos quedan más o menos 20 minutos, me gustaría, dado que no estuve haciendo un seguimiento, a ver Juan si me puedes ayudar, no estuve haciendo un seguimiento de las preguntas, no sé si hay preguntas o qué tipo de preguntas hay, pero vamos a tratar de empezar a tomar las preguntas y vamos charlando en base a lo que la gente viene preguntando. Bueno, muchas gracias Javier. Tenemos ahora mismo una pregunta. Animo al resto de los asistentes que vayan dejando sus preguntas, por favor. Bueno, David Ramos pregunta que si podríamos decir que un Product Owner es un sponsor del proyecto. Un Product Owner siendo un sponsor del proyecto. A ver, en general, vamos a la pregunta, es Product Owner como sponsor. Estoy pensando un poquito, estoy pensando qué significa ser el sponsor, porque, una pregunta Juan, es posible, no sé si técnicamente se puede establecer un diálogo con la persona que pregunta. David, ¿estarías dispuesto? ¿Tienes micrófono disponible? Bueno, mientras esperamos que David trate de conectarse a su micrófono. No, no tiene micrófono, me dice. Bueno, ok, a ver, entonces, un poco la pregunta es qué entendemos por el sponsor, cuál es el rol de sponsor. En general, yo lo que entiendo por el sponsor es la persona que da inicio al proyecto, que sponsoriza desde un punto de vista político o económico, o sea, la persona que o bien tiene el control del presupuesto, o bien es responsable políticamente, puede ser un directivo, un gerente, digamos, de rango más alto que la gente que va a estar ejecutando el proyecto. Entonces, la pregunta de Product Owner como sponsor, yo la pienso, el sponsor, ¿puede ser un Product Owner? Bueno, seguro que sí, si tiene el tiempo y los skills necesarios como para desarrollar el rol. Y acá el tema principal es el tiempo, porque la realidad es que la gente que trabaja de sponsor, la gente que ocupa rol de sponsor, en general son gerentes que tienen mil millones de cosas que hacer y no tienen tiempo. Y el rol de Product Owner, si repasamos todas las responsabilidades que tiene, tiene un requerimiento bastante alto de tiempo. ¿Que un buen Product Owner pueda delegar muchas cosas al equipo o pueda armarse un equipo de Product Ownership? Sí, desde ya. Especialmente en proyectos grandes. En proyectos grandes tenemos la figura de Chief Product Owner y el Chief Product Owner definitivamente viene bien que sea el sponsor. Ok, entonces un Chief Product Owner puede ser una persona que está supervisando a un equipo de Product Owners y cada Product Owner se está ocupando de un, por ejemplo, esto podría ser un Program Manager y cada Product Owner tiene un proyecto o puede ser un producto muy grande donde cada Product Owner es responsable de un área funcional del producto. Bueno, a ver, Cristina pregunta si el Product Owner reporta al Scrum Master. Absolutamente no, eso es fácil. El Scrum Master no es un puesto jerárquico, nadie reporta al Scrum Master. El Scrum Master es, fíjense, vamos a volver un poquito acá, malentendido número uno, el Scrum Master no tiene autoridad, el Scrum Master es un líder servil. Acá estaba, a ver, ¿dónde estaba acá? Ahora, líder servil significa, tiene un liderazgo mediante el estar al servicio de la gente, no mediante a que la gente le reporte. Nadie le reporta al Scrum Master, ni siquiera a los miembros del equipo. Y justamente en esa está la belleza de la posición. O sea, el desafío acá es, ¿cómo lográs ser un líder sin que nadie te reporte? Eso requiere mucha destreza y requiere muchos soft skills. O sea, uno llega a ser líder mediante el ganarse el respeto de la gente, ¿cómo se gana uno el respeto de la gente sin tener autoridad formal? Eso es muy interesante. Vale. Bueno, Laura comenta que, ¿dónde está el límite para el Scrum Master y el Product Owner? ¿Son roles tan claros? ¿Se entremezclan a veces? Bueno, a ver. Esta pregunta, o sea, si vemos las responsabilidades como las... aquí, digamos, delimitado, claramente, digamos, son roles diferentes, las responsabilidades están claras. Ahora, la pregunta es si se puede... A ver, porque una cosa es que me preguntan si se mezcla, otra cosa es si una persona puede desempeñar ambas. Juan, de nuevo, la gente que pregunta si tiene micrófono, por favor, si tiene micrófono, yo quiero que... Cualquiera que quiera hacer una pregunta con el micrófono, levante la mano, que tiene una opción para levantar la mano en el panel, y le damos paso. Laura, ¿tú tendrías micrófono? Sí, o mejor dicho, mejor dicho, cuando la persona... A ver, no, yo diría lo siguiente, pongan las preguntas por escrito, Juan selecciona la pregunta, y si la pregunta es seleccionada y tiene el micrófono, ahí pasan a hablar, ¿ok? Y hacen, establecemos un diálogo. ¿Ok? Entonces, el tema con la mezcla de los roles... Lo que sucede típicamente en el 90... Vale, a ver, Laura. Hola. Hola, Laura. Hola. Vale. Es que a mí lo que me parece es que los roles sobre papel siempre son muy bonitos, o menos la experiencia que tengo en proyectos, pero yo creo que la práctica, la diferencia... O sea, el límite no es tan claro, ¿no? Porque el... Uno parece que siempre intentará también convencer al equipo, que en principio al que sigues el Scrum Master. Entonces, yo nunca he trabajado con Scrum, no sé cómo funciona, pero quería un poco saber en la realidad qué es lo que pasa. Bueno, yo puedo hablar de dos cosas distintas, qué es lo que debería pasar y qué es lo que pasa, ¿ok? Lo que pasa en la realidad es, primero, prácticamente ninguna empresa pone un Scrum Master como debería poner. O sea, una persona dedicada 100% full time a trabajar de Scrum Master y que tenga los conocimientos necesarios y que tenga los skills necesarios. Entonces, ya de por sí siempre partimos de que el Scrum Master, a ver, en el... Yo diría que en el 95% de los casos, las empresas o no tienen Scrum Master o el Scrum Master es un desarrollador miembro del equipo. Y ahí entonces el Scrum Master, en la práctica, como es miembro del equipo, no es Scrum Master, es miembro del equipo. Entonces, lo que hace el Scrum Master es, tiene este rol que está acá, es el único que tratan de hacer, proteger al equipo. Entonces, lo que hacen es tratar de establecer una barrera de protección contra el Product Owner, que el Product Owner viene a tratar de meter, digamos, cambios o a imponer cronogramas, etc. Pero, el problema de raíz acá, con este tipo de escenarios, es que el Product Owner, si hay un buen Scrum Master, el Scrum Master le explica al Product Owner cómo hacer su trabajo. No en el sentido de qué producto desarrollar, sino en el sentido de cómo funciona Scrum y cómo Scrum es una metodología sumamente efectiva a la hora de entregar proyectos en tiempo y forma. En particular, lo que el Scrum Master le explica al Product Owner es cómo gestionar en forma ágil los alcances del proyecto, de tal manera de priorizar y que nosotros podamos garantizar que se llega siempre a la fecha de entrega del proyecto con un entregable que cumple y satisface las expectativas del cliente. Por más que podría llegar a no tener todos los alcances que inicialmente se habían especificado o se habían pedido. Porque lo que buscamos, a ver, uno de los pilares del agilismo es que se busca la entrega de valor y la satisfacción del cliente. Y lo que hacemos en agilismo es reconocer que la satisfacción del cliente no está ligada a la entrega de los alcances que fueron especificados originalmente, sino que está ligada a la entrega de un producto exitoso, un producto que le sirva al cliente. Obviamente, si los alcances que especificó el cliente originalmente, mágicamente, son justo los que necesitaba y nada cambió, entonces sí, habrá que entregar. Pero esto no sucede nunca. Por eso justamente el valor del agilismo que permite adaptabilidad, permite ser ágil, permite cambiar el camino y seguir y entregar lo que el cliente realmente necesita. Ahora bien, esto, para entender esto, esto no es fácil de entender y el Product Owner requiere coaching del Scrum Master, requiere, digamos, un proceso de aprendizaje y cuando estamos empezando ese camino, los Product Owners tienden a comportarse en forma muy irresponsable y tienden a entrar en pánico y tienden a tratar de querer presionar al equipo y pedirle al equipo que cumpla las fechas originalmente, no sé, empieza, hay muchas disfuncionalidades que se ven en la práctica. Entonces, el problema es que si no tenemos un Scrum Master fuerte y el primer paso de tener un Scrum Master fuerte es tener un Scrum Master dedicado, o sea, alguien cuya única responsabilidad es que Scrum funcione bien, porque si yo tengo que combatir esa responsabilidad con la responsabilidad de programar, de desarrollar el producto, entonces es mucho más fácil y decir, bueno, yo programo y después si las cosas salen mal es culpa del Product Owner. Entonces, en Scrum las diferencias reales están muy claras, ¿ok? el Scrum Master se ocupa de que el equipo trabaje bien y de que el Product Owner entienda la gestión ágil de proyectos y el Product Owner lo que hace es gestionar el proyecto, ¿ok? O sea, decide qué es lo que hay que hacer, decide cuáles son las prioridades y va midiendo el avance y va monitoreando cuántos alcances vamos a poder entregar para la fecha pactada y con el presupuesto pactado y va monitoreando que esos alcances sean suficientes como para que el cliente esté satisfecho. ¿Y ya aprovecho? ¿Puedo? Sí, sí, adelante, adelante. Ah, vale, vale. Y tengo otra pregunta. ¿El Scrum Master si es conveniente que siempre venga del mundo de tecnología? Porque al final ¿quién va a gestionar probablemente sean equipos técnicos o puede ser cualquiera puede ser un Scrum Master? Bueno, si miramos las responsabilidades no hay muchas que requieran conocimientos técnicos acá. ¿Cuál de todas estas requiere conocimientos técnicos? A ver, facilitador seguro que no. Voy a borrar un poquito acá. Hacemos la vuelta. Facilitador no requiere conocimientos técnicos. Proteger al equipo no requiere conocimientos técnicos. Solucionar problemas bloqueantes no requiere conocimientos técnicos con la salvedad que si el problema bloqueante es un problema técnico obviamente te viene bien porque vas a ser mejor solucionando el problema. O sea, si a vos te viene la gente del equipo y dice tengo el port 334 UTP filtrado por un firewall y esto no me permite conectarme al web service del proveedor y bla bla bla. Entonces, obviamente, si eso es chino vas a tener que ir a alguien que entienda y que lo solucione y si no es chino quizás vas a poder ser más proactivo y solucionar algo más fácil. Pero definitivamente no requiere. A ver, way of working. Este es el conocimiento de Scrum lo mismo que esto. Esto no requiere conocimientos técnicos. Liderazgo servil acá hay un tema que es que si sos técnico esto puede ser una virtud o un defecto en el sentido de que lo que estamos buscando es que el equipo te respete. El equipo si vos sos técnico puede ser que o te respete o todo lo contrario porque viste como es la cosa cuando ya tenés una posición de liderazgo si el equipo cree que ya estás viejo y que ya hace mil años que no programás entonces se burlan de vos en los pasillos. En cambio si vos sos una persona que realmente se la sigue teniendo muy clara y sos una inspiración técnica ahí en todo el equipo más todavía te va a respetar. Y coach acá hay un tema que es el siguiente coach cuando uno es coach uno o sea el coach es el que ayuda a la gente a obtener lo mejor de sí mismo y acá es donde puede llegar a ser útil la cuestión técnica porque si nosotros tenemos conocimientos técnicos va a ser mucho más fácil hacer coaching técnico y el coaching técnico suele ser muy importante en los equipos inmaduros porque los equipos inmaduros no tienen prácticas técnicas no saben hacer peer programming test driven development refactoring integración continua automatización de deploy todas esas prácticas que son esenciales para que un equipo alcance su máxima performance. Entonces en la práctica tener skills técnicos sirve para ser un poquito más fuerte en este sentido pero es solo una de las múltiples responsabilidades de Scrum Master por lo tanto yo diría que se puede ser un excelente Scrum Master sin tener ningún conocimiento técnico y esto está comprobado porque hay muchos Scrum Masters que vienen de perfiles que no tienen nada con lo técnico como por ejemplo Ariel Ver en España que es sociólogo que trabaja con organizaciones sin fines de lucro como Greenpeace y no tiene ni idea de nada técnico absoluto le decís algo técnico y se le derrite el cerebro no entiende nada y es un excelente Scrum Master pero bueno hay Scrum Master técnicos que son buenos Scrum Masters y por saber de tecnología son aún mejores Scrum Masters bueno Juan a ver siguiente pregunta vamos a ver gracias Laura vamos a dar paso a Luis a ver si lo encuentro por aquí Luis cuando quieras yo hay algo que no termino de entender el Scrum Master es alguien que pasa por allí alguien que decide cuando empieza un sprint y cuando finaliza el sprint alguien que incluso para definir el inicio y el fin tiene que definir también cuál es el alcance y sin embargo es como que no tiene ninguna responsabilidad a mí hay algo que no me termina de encajar mucho a ver a ver a ver repasemos eso que dijiste que hace el Scrum Master porque hubo algunas cosas ahí que no me cierran a lo mejor no me entendí tú me pareció entender que es el que definía el inicio y el final de cada sprint a ver lo que hace el Scrum Master es ayudar o sea el Scrum Master es responsable del proceso ok por lo tanto es responsable de las definiciones de el proceso de Scrum dice por ejemplo el framework de Scrum dice hay que trabajar en iteraciones entonces obviamente una de las cosas que hay que decidir es cuánto dura una iteración cuándo empieza y cuándo termina pero esta es una decisión que se hace al comienzo y dura para en la práctica estoy diciendo empezamos los lunes y duran dos semanas vale y empezamos los lunes porque es lo más práctico o sea no es que decide no tiene ningún tipo de yo pensé que decía bueno empezamos el día 3 terminamos el día 15 y va a contener esto, esto y esto no, no, no no, no absolutamente no lo que ayuda al Scrum Master a decidir es cuánto duran los sprints y todos los sprints van a durar preferentemente lo mismo o sea por ejemplo van a ser sprints de dos semanas que empiezan un martes y terminan un lunes o típicamente que empiezan un lunes y terminan un viernes van a ser de dos semanas y luego que se hace en cada sprint es una decisión conjunta entre Product Owner y equipo y el Scrum Master no interviene para nada el Product Owner el Product Owner prioriza el Product Owner presenta ahora esto es básico de Scrum el Product Owner ¿qué hace? presenta una lista priorizada de requerimientos dice primero quiero primero quiero esto y segundo quiero esto y tercero quiero esto y si tienen tiempo cuarto quiero esto y quinto quiero esto y el equipo lo que hace es decir bueno a ver podemos hacer esto esto y esto y no estamos seguros si esto lo vamos a poder hacer y esto seguro que no entonces queda definido los alcances del sprint con las primeras tres cosas y si tenemos suerte estemos atentos que quizás podemos hacer la cuarta y eso simplemente es una cuestión de más o menos ir aclarando cuáles son las expectativas para este sprint en la práctica después el equipo obviamente va a tratar de hacer todo lo que pueda si las cosas llegan a ir súper bien y el equipo puede hacer todas las cinco genial pero también hay que estar teniendo en cuenta que quizás el equipo solo termine entregando dos entonces estas cosas bueno el equipo hace lo que puede y el productor o un productor que esté involucrado durante el sprint va monitoreando y va ajustando sus expectativas de todas formas como un sprint es una situación corta el riesgo es bajo el riesgo de que un equipo no haga lo que se comprometió a hacer en dos semanas es como máximo dos semanas de trabajo si estamos en un proyecto de cualquier evaluación decente o sea yo jamás recomendaría un sprint de dos semanas si el proyecto dura dos meses porque no te da capacidad de reacción en ese caso hace sprints de una semana por ejemplo entonces ¿qué pasa? si el equipo se compromete a hacer tres y después de una semana te das cuenta que no llega bueno ya tenés que reflexionar respecto a si la planificación es realista si el equipo funciona o no bueno hay que hacer una retrospectiva y ver qué pasa y tomar una decisión pero en la práctica para que quede claro el Scrum Master no tiene ningún tipo de injerencia respecto a qué se hace en el sprint eso está determinado por el productor y por el equipo o sea el productor decide qué y el equipo decide cuánto tengo otra pregunta y es ¿cómo encajan estas metodologías ágiles con el trabajo basado en un presupuesto? porque el valor del cliente está muy bien el cliente no se da nunca por satisfecho pero cuando tienes un presupuesto ¿cómo encaja eso con un presupuesto y un tiempo? bueno si ustedes tienen un presupuesto en algún sitio en algún sitio he leído que el triángulo este de las tres fuerzas que sigue el PMI que no es muy no se ajusta a las fuerzas que se carica en las metodologías ágiles lo que sucede cuando tenemos el triángulo de hierro tenemos acá acá arriba tenemos alcances ¿correcto? acá tenemos el tiempo y acá tenemos al equipo ¿ok? el presupuesto es una función de estos dos ¿correcto? o sea cuánto a ver cuando nosotros hacemos una propuesta con alcances fijos lo que estamos especulando es tenemos unos alcances fijos y creemos que con este tamaño de equipo en esta cantidad de tiempo lo vamos a poder entregar ¿correcto? sí, sí bueno entonces ¿qué sucede? suponete que estimaste mal ¿ok? estimaste mal por lo tanto no podés no llegás bueno acá es donde viene la disyuntiva porque si estamos en un contrato de tiempo y materiales o en un contrato o si estamos desarrollando un producto interno dentro de la empresa la persona que tiene que reaccionar es el product owner que es el digamos el el product owner que es el el visionario el que el que tiene digamos el product manager ¿ok? porque básicamente si terminamos entregando tarde pagas más plata pero cuando estamos con un contrato cerrado acá se introduce una disyuntiva o una disfuncionalidad yo diría más bien porque acá lo que tenemos es nosotros tenemos al cliente que en realidad el cliente es un stakeholder no es el product owner ¿por qué? ¿quién es el product owner? el product owner es el account manager o el project manager de la consultora ¿ok? ¿por qué? porque ¿quién es el responsable de retorno de inversión? ¿qué significa retorno de inversión en un contexto de proyecto cerrado? retorno de inversión significa que el cliente quede satisfecho y yo gane plata ¿correcto? entonces ¿quién es responsable de retorno de inversión? que el cliente quede satisfecho y yo gane plata y el project manager de la consultora no el cliente el cliente ya básicamente ya decidió cuánto va a pagar y se desentendió del asunto entonces esto es a ver este es un tema avanzado que discutimos en los cursos de Certified Scrum Master acá hay un problema que es que hay ya un planteo de entrada donde el product owner no es la persona que tradicionalmente sería el product owner en un proyecto Scrum ¿ok? el product owner tradicional es un stakeholder y hay un product owner proxy en el medio que entre el equipo entre el equipo y el cliente que es el account manager o el project manager como quieran llamarlo de la consultora entonces obviamente lo que va a tener que hacer el project manager acá esta persona lo que va a tener que hacer es básicamente va a tener que tomar una decisión si nosotros hemos estimado mal y pasamos una propuesta a precio cerrado y no estamos pudiendo entregarla ¿qué hacemos? ¿cuáles son las opciones? bueno a ver opción número uno es tratar de negociar renegociar con el cliente usando cualquier estilugio político táctico que uno tenga opción número dos es intentar agrandar el equipo gastando consumiendo más plata interna de la organización pero bueno quizás llegamos igual eso es muy peligroso porque acuérdense que cuando uno agranda el equipo en software a veces tarda más no menos otra posibilidad que también es clásica estas dos posibilidades siempre terminan en gastar más plata o sea buscar el project es alargar el tiempo hacemos más sprints y negociamos con el cliente que en vez de no sé en vez de 5 sprints hacemos 8 pagamos el precio internamente y finalmente y esto o sea altamente poco ético pero bueno hay mucha gente que lo hace es sacrificar la calidad entregarle al cliente un producto de menor calidad para llegar en la práctica eso mucha gente lo hace inconscientemente porque lo que hacen es meterle presión al equipo hay que llegar hay que llegar porque ya comprometimos la fecha y los alcances son fijos hay que llegar hay que llegar y lo que hace el equipo es bajar la calidad terminamos entrando un producto de baja calidad que puede ser aceptado rechazado dependiendo si el cliente entiendo como sería la calidad si el cliente no testea etc ya logramos engañarlo y será una victoria a corto plazo eventualmente el cliente se da cuenta que el producto fue de baja calidad porque acabo de leer el otro día en el diario que Bridgestone se está haciendo juicio a IBM no sé si alguno lo leyó otro de esos megaproyectos megaproyectos de decenas de millones de dólares a precio fondo IBM termina entregando los plazos correctos le pagan y después Bridgestone tiene problemas gigantes de logística recién decían que tenían warehouses completas llenas de matemáticos que no llegaban a los clientes porque el sistema de logística no funcionaba y ahora le están haciendo juicio a IBM entonces imagínense que si nosotros sacrificamos la calidad de alguna forma eso vuelve en rebote en muchas ocasiones ¿por qué? porque el cliente va a pagar plata es abierto te oímos muy mal no sé si tienes el micro perdón no sé pero bueno ya llegamos a la hora así que muchas gracias gracias bueno bueno Javier no sé si quieras seguir o vale perfecto bueno pues nada han quedado algunas preguntas en el tintero lo que vamos a hacer es mandarnos mandáis un correo a mí y yo intento hacerlas llegar a Javier y a ver si nos buscan hueco para poder contestarlas de acuerdo bueno Javier muchísimas gracias por todo gracias por por tu tiempo por esta exposición y y nada un placer gracias a ustedes creo que se ha hecho el vídeo me ha sentado si no si noto yo por el 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 que cubre todo lo que se dice el control todo lo que es como son las cosas como deberían hacer las cosas más correctas porque el reino ha hecho mucho sabián, es que la verdad que no te oímos nada lo siento pero es que ya oirás la grabación y se oye ahora, ahora perfecto bueno, desconecté el micrófono nada, lo que decía es recomiendo que tomen un curso Certify Scrum Master o algo parecido porque realmente le van a encontrar mucho valor a tener una inmersión de dos días en lo que es el framework de Scrum y el agilismo propiamente implementada muchas de este tipo de preguntas creo que se van a ir aclarando ahí perfecto bueno, gracias a todos muchas gracias bueno, comentar a todo el mundo que recibiréis un correo con el código para reportar los PDUs y la grabación de este